Pero simplemente voy a formular una pregunta abierta para ustedes, para mi invitado, nuestro invitado, y tiene que ver con algo que me parece central, del punto de vista político y económico, y también algo mezclado con la psicología social. Ya hemos dicho, ya hemos descripto, las inconsistencias, la variabilidad de Alberto Fernández, ciertos gestos de genuflexión, de exageración, de la entrega, de la amistad hacia Rusia y hacia China. Compartimos valores con el Partido Comunista, SIC, Alberto Fernández. Queremos que Argentina sea la puerta para que Rusia entre a América Latina, SIC, Alberto Fernández frente a Putin. Agregarle que a Putin le dijo además que la excesiva dependencia con los Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional había sido nociva para el país, mientras estábamos tratando que la administración Biden finalmente convenza a otros halcones, Japón o Alemania, por caso, de ayudar extraordinariamente otra vez a la Argentina con su deuda. Digo, ¿esto es multilateralismo? ¿Esto es una táctica o una estrategia del gobierno para presionar a Estados Unidos? Bueno, lo cierto es que es gris, es grande, tiene trompa, tiene oreja, es un elefante. ¿Qué iba a pasar en Estados Unidos? Iban a causar molestia, extrañeza, un interrogante, malestar, lo que hizo Alberto Fernández por Rusia y China. Entonces, la pregunta es, ¿se autoboycotea Alberto Fernández? ¿El gobierno argentino quiere salir de la crisis? ¿Quiere sacar a la Argentina de la crisis? ¿O se pega un tiro en los pies? ¿O verdaderamente no sabe cuál es la mejor estrategia? Hoy por hoy, deduce que no tiene el total apoyo de la administración Biden y se arroja, como quien se arroja a su última posibilidad, a los brazos de China y de Rusia. Bueno, lo cierto es que hoy los diarios, La Nación, Clarín, muestran esto, preocupación y malestar del gobierno de Estados Unidos por las críticas de Alberto Fernández. Y el invitado es el querido Sergio Berenstein, por primera vez aquí en esta mañana, en esta mañana de 2022 en Radio Rivadavia con nosotros. Hola, querido Sergio, ¿cómo te va? Buen día. ¿Cómo estás, Pablo? Un abrazo grande. Muy buen día. Un gusto estar contigo. Bueno, hice esta enumeración para plantear el interrogante y te quiero escuchar. Bueno, yo creo que en este área de política, con la política exterior, el gobierno una vez más es víctima de su propia incompetencia, ¿no? No creo que haya estrategia, yo creo que hay una improvisación permanente, hay una visión muy ideologizada y superficial de cómo funciona el sistema internacional. Y, por supuesto, hay un presidente que tal vez no conozca el lenguaje, las normas, las cuestiones básicas de la diplomacia, ¿no? Entonces caen exageraciones, caen definiciones totalmente grandilocuentes y desproporcionadas, que tienen muy poco que ver con la forma en la cual usualmente hablan los diplomáticos o mucho más los presidentes, ¿no? Ahora, en este caso, por supuesto, tiene connotaciones muy singulares y potenciales consecuencias negativas para el conjunto del país y para el propio gobierno, ¿no? Porque recordemos que con el fondo hay simplemente un entendimiento, hace falta definir los detalles del programa que el fondo va a tener con la Argentina y, sobre todo, hace falta la aprobación del directorio del fondo y del propio Congreso Nacional, ¿no? Entonces, no es que ya está cerrado y que uno tiene libertad de acción o para tomarse algún margen de maniobra, al contrario, uno tiene que seguir haciendo buena letra como para lograr ese apoyo y ahí, como vos marcabas, Estados Unidos, los socios más importantes, Japón, Alemania, Holanda, el Reino Unido, son vitales, ¿no? Vos sabés, Sergio, que me gustaría conocer tu percepción, tenés contactos con gente en el exterior permanente. ¿Hay hartazgo con la Argentina? Después de haber leído los titulares de The Washington Post, del Financial Times, de The Economist, hay un señalamiento al Fondo Monetario Internacional como diciéndole, basta, ¿no se han dado cuenta que es un adicto la Argentina como país a la deuda? ¿Y ustedes siempre le están dando más droga para que Argentina no termine nunca de recuperarse? ¿Qué percibís en este momento? ¿Cuál es el clima de esos grupos importantes, claves para esta cuestión en el mundo? Mira, Pablo, me duele el alma reconocer esto, ¿no? Pero la Argentina se convirtió en un país bastante irrelevante. Ojalá fuera distinto, ¿no? Y ojalá fuéramos un país pujante, un faro del desarrollo, de la libertad, de las ideas, del progreso en la región. No somos eso. La importancia del país estratégicamente, en su producto bruto, incluso su importancia en términos más tradicionales en materia militar, es prácticamente nula, a pesar de la profesionalización de nuestras Fuerzas Armadas, ¿verdad? Entonces, yo diría, la Argentina es un país en una región... Ay, se me cortó. ¿Estás, Sergio? Se cortó allí. Argentina es un país en una región, y cuando lo escuchaba, Sergio pensaba, irrelevante en términos globales, y casi si nos animamos, comienza a ser poco importante a nivel regional, aquí, ¿no? Sergio, te recuperamos. Mientras te escuchaba, pensaba, es que a nivel regional, hasta, no diría irrelevante, pero empezamos a ser vistos por nuestros vecinos, como pasó con aquella frase famosa, un lastre, ¿no? Claro, pensá que el mundo hoy tiene cuatro o cinco focos de conflicto muy, muy, muy importantes, ¿no? Por supuesto, Ucrania, el mar del sur de China, siempre Medio Oriente, permanentemente. Tenés tensiones entre India y Pakistán, tenés problemas, digamos, de seguridad internacional, por desequilibrios y armas nucleares en Corea del Norte. Si uno hace la lista de las preocupaciones que tienen hoy los estrategas respecto a los conflictos, América Latina no figura. Entonces, en la agenda de un presidente de un país serio, bueno, América Latina tiene alguna importancia potencial, puede tener algún lazo cultural, en algún caso podrá haber algún vínculo por energía o por mil días, pero, digamos, en un continente que dejó de ser importante, nosotros somos un país cada vez menos relevante. Entonces, la verdad es que el mundo no mira a la Argentina. Cada tanto hay alguna noticia que llama la atención, y en todo caso se toma a la Argentina como ejemplo de potenciales problemas que el mundo puede tener. ¿Por qué? Porque estamos ante, perdón, el inicio de un ciclo de incremento a la tasa de interés por parte de los bancos centrales del mundo, y hay varios países que pueden tener, esperemos que no, problemas de deuda. También la empresa, ¿no?, que se endeudaron mucho en la época de tasas bajas, y ahora van a tener que obviamente pagar los vencimientos. Entonces, muchos creen que el Fondo Monetario tiene que prepararse para una ola de problemas significativos en materia de deuda en la región, en el mundo del desarrollo, en el mundo desarrollado, en el mundo, digamos, de los países que, por supuesto, se endeudan como cualquier país, y cuando sube la tasa tienen más dificultades para pagar. Entonces, la Argentina es vista en ese contexto, no porque sea un país relevante, sino porque puede servir, en todo caso, para entender qué bien o qué mal funcionan instituciones que son vitales para el sistema financiero internacional como el Fondo Monetario. Bueno, primera pregunta respondida ampliamente. La incompetencia, el desconocimiento, la mala praxis propia del gobierno, nos ponen donde estamos. Si tenés una charla con dirigentes de la oposición que se están mirando para el 2023, ¿qué les dirías que tendrían que hacer como hoja de ruta urgente para estos próximos dos años? Bueno, la Argentina en general discute candidaturas. Yo creo que eso, por supuesto, es importante, pero no es lo más importante, porque el país viene lamentablemente fracasando en materia económica, con estrategias políticas, que en general son inadecuadas. Lo vimos, por ejemplo, en la etapa de Cambiemos, 2015-2019, fracasos que no se le pueden llegar solamente ni principalmente a la oposición. Errores de visión, errores no forzados. Entonces, todo eso obliga a trabajar mucho en un plan de gobierno y en equipos que puedan efectivamente implementar esos planes. No se puede llegar improvisando, no se puede designar funcionarios que no tienen capacidad específica en un área, en una situación tan grave como la que vive la Argentina. Entonces, teniendo en cuenta que la Argentina tiene este formato, Pablo, que se llama presidencialismo de coalición, que se puede gustar o no, pero es lo que hay, porque ambas coaliciones responden a este formato. las coaliciones son típicas de sistemas parlamentarios, pero se llevan mal con sistemas presidencialistas, y está bastante demostrado en la evidencia empírica, sobre todo en la Argentina, fracasó la alianza, fracasó, digamos, el acuerdo entre el kirchnerismo y el radicalismo K, con el voto no positivo de Cobos. En el gobierno de Macri no funcionó como una coalición de gobierno, sino simplemente como una coalición electoral, y después se cerró Macri sobre sí mismo, no abrió su gobierno para que haya equilibrio entre las fuerzas que integraban la coalición electoral, mucho menos, por supuesto, sectores independientes, y ahora tenemos una coalición que también funciona mal, sobre todo, no únicamente, porque la vicepresidenta es la que tiene más poder, ¿verdad? Entonces, en este contexto, como este formato va a ser el que seguramente va a imperar el año próximo en las elecciones presidenciales de 2023, hace falta trabajar en dos dimensiones, uno en un programa de gobierno, no en lo que se pone en Internet, que son simplemente lugares comunes, sino efectivamente en planes concretos, ¿no? Por lo menos en las cuatro o cinco áreas más relevantes de la política pública, ¿no? La economía, la política exterior, la política de seguridad, la justicia, y en mi opinión, la Argentina no puede seguir postergando algo central, que es el debate sobre energía, infraestructura, sectores que en la Argentina vienen también siendo víctimas de una improvisación espectacular, con las consecuencias que vemos todos a diario, ¿verdad? Entonces, ahí no podés improvisar más, y tampoco podés buscar funcionales que te sirvan para cualquier cosa, tiene que haber especialistas trabajando en equipo, con planes bien diseñados, que puedan comunicarse, que puedan evaluarse a lo largo del tiempo. en ese marco la oposición me parece que está bastante retrasada, faltan apenas el daño y ocho meses para la próxima elección, es muy poco tiempo, y bueno, si efectivamente vamos a una alternancia de poder, que es un escenario de alta probabilidad en el 2023, sería lamentable que la oposición una vez más pierda la oportunidad para demostrar que está para mejorar la calidad de la política querido Sergio, placer hablar contigo, te mando un abrazo. Otro palo, muchas gracias en el sitio, hasta pronto. Gracias, Sergio Berstein.